Bien, hasta ahora hemos visto la estructura de la raíz. Ahora lo que vamos a ver es cómo se comporta ese crecimiento radicular y cómo funciona a nivel de alimentación esta estructura de raíces. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que en las condiciones normales ese crecimiento de raíces va a estar condicionado por los clásicos factores ambientales como es la aireación, la presencia de agua y la localización de los nutrientes que tengamos en nuestro suelo. Bueno, aparte de esto conviene recordar que no solo vamos a tener un crecimiento primario, es decir, alargamiento, también tenemos un crecimiento secundario en grosor que es lo que va a desarrollar la estructura de la corteza de esas raíces que las va a proteger y que va a permitir, pues, muchas veces que sobreviva la planta al tener protegidas esos órganos de alimentación. Vemos ya que nos aparece el primer vídeo externo. Cada vez que veamos una tablet es que me voy a tomar un descansito. ¿De qué se trata ese vídeo? Bueno, ese vídeo en principio se llama G-Face. G-Face es, bueno, es una página en la cual suelen hacer bastantes videoanimaciones y simulaciones. Vamos a ver cómo es el crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. G-Face es, bueno, es un crecimiento en timelapse de una planta. Pues, vemos mal, tenemos problemas de psicomotricidad, tenemos problemas en el habla, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya hemos visto los tipos de nutrientes, cómo se clasifican, volvemos a ver cómo se clasifican las raíces. En primer lugar, nuestras raíces subterráneas, no vamos a hablar de las aéreas ni las acuáticas, el primer grupo está formado por los vegetales que tienen raíz típica axonomorfa o pivotante, es decir, la que conocemos de toda la vida, la que hemos dibujado desde que tenemos uso de razón, un palito hacia abajo y ramificaciones. Bien, es la más frecuente que existen los árboles y los arbustos. Normalmente es la que nosotros nos imaginamos, pero vemos que tenemos otro tipo de raíces como las fasciculadas, que no son así. No hay una raíz principal, por ejemplo, la cebolla, la cebolla lo que tiene es un bulbo y una maraña de raíces que son las que alimentan a la planta. ¿Dónde se suele dar este tipo de raíces fasciculadas? En las flores herbáceas, que no tienen tallo leñoso, y en las palmeras también. Otra que estamos acostumbrados a ver, la de los nabos, zanahorias, rábanos, etcétera, etcétera. No hay una estructura filiforme, no hay una raíz tal como la conocemos, sino que es un órgano engrosado del cual suelen partir todas las demás raíces secundarias. Raíces ramificadas, hay raíces principales, raíces secundarias, no hay un solo eje central, sino que hay varios. Tenemos la tuberosa, las papas, remolachas, batatas, muchas ornamentales, que hay unos tubérculos, hay una raíz engrosa, se forman órganos de reserva dentro de ella, y de ahí salen más raíces, se van haciendo más órganos de reserva. Bueno, pues estas son las más típicas. Nosotros nos vamos a quedar con las principales, las cuatro principales que hemos visto dibujadas. Aunque tenemos que tener en cuenta también que hay otros cuatro tipos, como son adventicias, acuáticas, chupadoras y aéreas. Adventicias, por ejemplo, son las que las plantas usan para trepar o para extenderse. Las acuáticas, las que permanecen en el agua. Las chupadoras, son llamados autorios también, penetran dentro de otra planta para robarles la comida. Bien. Les dije que había cuatro. Hay un grupo que también es el de las raíces respiratorias. Aquí en realidad vemos, no solo esas cuatro que les había comentado, adventicias, adherentes, ensarcillos, ensancos y respiratorias, son plantas que nosotros no estamos, son raíces de plantas que no estamos acostumbrados a ver, porque son propias de zonas pantanosas. Nosotros a vivir en islas, pues zonas pantanosas no tenemos. Conveniente quedarnos muy bien con las raíces adventicias. Las raíces adherentes, las raíces en zarcillo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las ornamentales que nosotros conocemos como colgantes, aéreas, trepadoras, son las que vamos a ver, aparte de las clásicas nuestras de subterránea. Y vamos a entrar ahora en el tallo, la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!